Hola, amiguitos y amiguitas, al día de hoy, que lo quería decir muchas cosas, ¿saben? Hoy vino Joaquín a arreglar la casa, igual la pared, y también lo que pasó, vino un amigo de él. Entonces, hicieron trabajo en equipo, igual guardaba, digo, barría todo, y nada más, y a ningún más lo quería contar. ¿Qué? Si le gusta, uno hace esos seis, esos diez, esos diez videos que yo hice, dale un like, ¿sí? Bueno. Miren, miren a Max. Acá está, Max. Este perro se llama Max y cumplió uno, ¿saben? Y miren lo que tengo, una canción nueva. ¿Sabías que tenía una así? Bueno, unas cosas les voy a mostrar. ¿Qué? Manuela, ¿sabías qué? Que se me van tres diez temas y ya se me cayó uno. Bueno, ¿sabías? Bueno. Y, algo más les quiero contar. Que hoy está lloviendo, ¿sabías? Ya es de noche, ya estaba lloviendo todo el día, ya me metí la pileta, pero porque ya no estaba lloviendo ahí. Está lindo ahí, y ahora es tormenta. Bueno, espero que les guste este video. Chau. Dame un me gusta y presione el botón de la campanita, ¿sí? Bueno, chau, para no perderse más videos, ¿sí? Chau. Gracias. Gracias.